Música Primeramente, muy buenos días a todos los compañeros, compañeras que se encuentran conmigo aquí en este evento inaugural del VI Congreso Nacional de Riego, de Hernaje y Biosistemas. Saludo al doctor Waldo Ojeda Bustamante, presidente del Consejo Directivo del COMEI. También a la representante del rector de la Universidad de Sonora, a la representante, perdón, a Rosa María Montesinos Cisneros. Y también saludo al representante de la Universidad Chapingo, a Arturo Hernández Montes, al doctor Adrián Pedrosa Acuña, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, director general del MIPAP, a Alberto Enrique Becerril Ramírez, del colegio de posgraduados Chapingo, al representante de la rectoría de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, y también a los representantes de la Universidad de Sinaloa, al compañero Miguel Ángel Ibarra Yañez, representante de SADERA y en Sonora, y a nuestros compañeros de CONAGUA, a la doctora Jacinta Parlem Piqueira, a la subdirectora general técnica, y a José María Martínez, director del organismo de Cuenca del Noroeste de la Comisión Nacional del Ámbito. Amigas y amigos de COMEI y de la comunidad hidroagrícola que nos acompañan en comodalidad electoral desde diferentes partes del país, reciben un cordial saludo por parte de nuestro titular, de nuestro reciente titular, nombrado director general, el ingeniero Germán Martínez Santoyo, nuevo director de la Comisión Nacional del Agua a partir de este mes de junio, y quien por mi conducto también les le pido la disculpa, lo citaron a una reunión a Palacio Nacional con el presidente, no se encuentra por esa situación con nosotros, y también nuestro personal agradecimiento por su invitación para la inauguración de este evento. Para mí es un honor representar a la Conagua, primeramente haciendo un reconocimiento al Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, reconociendo la relevancia de trabajo que tiene esta organización, enlazando y asociando a diversos profesionales interesados en generar e intercambiar conocimientos y experiencias para el uso y manejo sustentable del agua en México, contribuyendo con ello el progreso del campo en conjunto con los productores nacionales. Un ejemplo de este importante sector en nuestra economía es el que se dio el año pasado, donde destaca la actividad, el incremento del sector de actividades primarias del país, donde destaca la actividad agropecuaria, siendo el único sector de la economía mexicana que tuvo un crecimiento positivo, arriba del 2% respecto al año inmediato anterior, a pesar de los efectos negativos generados por la desaceleración económica por la pandemia COVID-19. Cabe mencionar de manera detallada que la actividad agropecuaria nacional tuvo un crecimiento del 2.9% en términos del Producto Interno Bruto del país al último trimestre del 2020. Crecimiento mayor que actividades como la producción petrolera en nuestro país, que claro, es algo inédito, el petróleo sabemos que tuvo incluso valores menores, valores negativos. La minería, el sector de la construcción y algunas otras actividades terciarias. Va por esta situación y por su dedicación, nuestro más amplio reconocimiento a todos los productores del campo mexicano. Asimismo, quiero externar nuestro reconocimiento por el trabajo sistemático que también desarrolla la COMEI y que brinda esta oportunidad a investigadores, profesores, estudiantes, profesionales y trabajadores de riego agrícola para actualizarse, compartir experiencias y retroalimentarse en materia de riego, de enaje y biosistemas, así como en el conocimiento de nuevas tecnologías y la concientización de la problemática regional y nacional que enfrenta el campo mexicano, como son las condiciones extremas de sequía, que hace un dato ya se mencionaba, por algunos de los compañeros, compañeras, que nos están acompañando en este acto inaugural y que se están presentando en diversas partes del país. Ante este fenómeno climatológico, hago de su conocimiento que la Comisión Nacional del Agua realiza y colabora con su trabajo para apoyar a los productores del campo mexicano que utilizan el agua para el riego agrícola. Para este ciclo 2020-2021 se han otorgado volúmenes de agua por el Comité Nacional de Grandes Presas que coordina la doctora Jacinta Palermo a 85 de los 86 distritos de riego que tenemos en el país. Es decir, solamente en uno de ellos no tuvimos oferta de agua porque ellos no solicitaron para el presente periodo de siembra el agua. A pesar de las limitaciones del vital líquido por las escasas lluvias registradas desde el año pasado, autorizándose con éxito a los 85 distritos un volumen aproximadamente del 90% del agua con respecto al volumen solicitado. Asimismo, destaco que la Comisión Nacional del Agua, pese a las restricciones económicas derivadas del control de la pandemia COVID-19, ha mantenido para este 2021 las inversiones y el presupuesto a nivel nacional para infraestructura hidroagrícola, para apoyo a los productores de campo con los diversos programas federalizados. Por ejemplo, en el programa Rehabilitación y Modernización de Empresas y Estructuras de Cabeza, está apoyando para el presente ejercicio presupuestal con 315 millones de pesos. En el programa Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación de los Distritos Unidades de Riego y los Distritos Temporales Unificados con más de 3.200 millones de pesos. En el programa Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas con 337 millones de pesos y apoyo con subsidios a los productores del campo con un total de 1.395 millones, dándonos una inversión total en el sector hidroagrícola nacional de alrededor de los 5.250 millones de pesos. Reitero, esto en el marco de estas restricciones económicas que tuvo el país por afrontar esta terrible pandemia del COVID-19 y que obligó a gastos en materia de salud, de atención, salud emergente a la sociedad mexicana. Aprovecho también este momento para hacer nuestro compromiso personal de gestionar para el próximo año 2022 una mayor cantidad de presupuesto para apoyar las actividades hidroagrícolas. Sabiendo la importancia también que tiene la agricultura de nuestro país y su contribución a la generación de empleos y la manutención de muchas de nuestras familias, la CONAGUA destina recursos en esta administración para realizar proyectos de obra que permitan y permitirán incorporar nuevas hectáreas para riego e incrementar esta superficie a nivel nacional. Dentro de esta administración se van a incorporar más de 90 mil nuevas hectáreas para riego agrícola con la ejecución de seis proyectos. Entre ellos está la construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Chihuero en Michoacán, la terminación de construcción del canal Centenario en Nayarit, la construcción de la presa Santa María en el estado de Sinaloa, la construcción de la zona de riego de la presa Picachos también en el estado de Sinaloa, y finalmente con la construcción de infraestructura para riego en la zona citrícola de Yucatán y en la zona de riego oriente también en el mismo estado. Estos presupuestos y los esfuerzos de los productores y de ustedes como profesionales en irrigación sin duda servirán para mantener la seguridad alimentar en nuestro país y continuar incrementando la productividad agrícola y es por ello que hago un exhorto a seguir colaborando en este esfuerzo conjunto con el gobierno de México para el cuidado y optimización de nuestros recursos a favor de todos los mexicanos. Aquí quiero hacer un paréntesis para decir que nos encontramos en nuestro país ante una realidad diferente, ante un escenario diferente que yo le he llamado el cambio del México del siglo XX a México del siglo XXI. Hemos pasado de ser un país rural donde nuestro país creció y tuvo como motor fundamentalmente al sector primario a pasar a ser un país urbano ahora en el siglo XXI donde esto también nos obliga a afrontar nuevos retos en la actividad agropecuaria en nuestros distritos de riego y demás porque quiero señalar por mencionar algunos de los aspectos que aquellos distritos de riego que dieron origen a muchas de los poblados que se encuentran sobre todo en el norte de nuestro país que son la pieza donde nacieron no solamente la actividad económica sino las mismas poblaciones y que deben su origen a la actividad agrícola la puedo mencionar a la laguna se abre con a mexicali y es más muchos más labores viejas como le llama aquí mi compañera Jacinta Palema y en Camargo en fin que dieron origen a poblados y a ciudades ahora estas mismas poblaciones ahora que nuestro país se está transformando y se ha transformado de rural urbano estas mismas poblaciones ahora se están yendo y están creciendo sobre la superficie de nuestros distritos de riego lo que ha venido a afectar a afectar a impactar a nuestra producción a nuestros distritos de riego que nos obliga a ver esta nueva realidad para regularizar y fortalecer a esta estos importantes distritos de riego a estos importantes entes de producción que tenemos en nuestro país para deseo fortalecerlos con esta nueva visión donde tenemos mucho el impacto urbano del crecimiento urbano donde se encuentra también la demanda cada vez más por agua para uso urbano y que tenemos que hacer ahora este acompañamiento y trabajo de manera integral para poder atender a nuestra sociedad también hago la reflexión hace un dato ya lo comentaban también varios de nuestros compañeros que este siglo 21 donde nuestro país está concentrado ahora en 56 o 58 zonas metropolitanas también nos obliga a que seamos muy cuidadosos también de que de apoyar mucho a nuestros trabajadores en el campo hemos tenido un éxodo de trabajadores rurales hacia las ciudades y tenemos y debemos de tener mucho cuidado y mucho apoyo a nuestros productores del campo para seguir manteniendo a nuestros productores en las actividades primarias que tengan valores valor su producción valor su trabajo y seguir manteniéndolos en estos lugares de origen y que sigan siendo importantes polos de desarrollo económico y a la vez también mencionar que debemos también ver y tener mucho cuidado con el ambiente como cada vez vemos también en este nuevo México que nos estamos afrontando también en el mundo tenemos este problema de esta situación que tenemos que ir ajustándonos a estos fenómenos del cambio climático hay que tener estas situaciones de ajuste y debemos tener cada vez mayor cuidado en la en el en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales de manera particular el agua y ahora más que tenemos estos incrementos de temperatura y estas sequías cada vez en extremo más recurrentes y finalmente también por mencionar otro tema que es un tema que también ya se mencionó pero que que es es una situación para nuestro país todavía relativamente nueva que es esta aparición de los mercados ya de futuros ¿no? de los granos de la agricultura que nos obliga también a tener una agricultura cada vez más precisa en nuestra producción nuestros factores en nuestros variables de producción para que podamos ser competitivos en esta en este nuevo entorno que que tenemos a nivel nacional y mundial finalmente aprovecho este momento para agradecer a la Universidad de Sonora como institución de este importante evento y particularmente al doctor Enrique Fernando Velázquez Contreras director de la Unison así como los miembros de los comités técnico y organizador y a las empresas e instituciones que han hecho nuestro esfuerzo por llevar a cabo este congreso sin duda las intervenciones aquí previstas tienen de verdad extraordinarios panelistas compañeros colegas que van a estar y se encontrarán aquí y se encuentran aquí con nosotros algunos acompañados aquí en el evento inaugural como al doctor Contrúcoch al doctor Luis Rendón aprovecho para saludarlos a Fernando Prueba es decir a todos los panelistas muy importantes y destacados especialistas en la materia que sin duda contribuirán a profundizar en el conocimiento de los temas propuestos mejorando la comprensión de nuestra realidad en el campo y ampliando la percepción de las oportunidades y los retos a los que nos vamos a enfrentar y las que nos estamos enfrentando en nuestro país mi reconocimiento por ello a los conferencias y ponentes que van a participar en las diversas mesas técnicas talleres conferencias y foros agradeciendo su asistencia y si ustedes nos lo permiten señores organizadores de este importante congreso me es sumamente grato declarar formalmente inaugurado este sexto congreso nacional de riego drenaje y biosistemas del colegio mexicano de ingenieros en irrigación para bien de los participantes en el mismo y para beneficio de todos los mexicanos enhorabuena y muchas felicidades de los mexicanos